Tómate tu tiempo hasta saber que lo que te muestro no es mentira Tómate tu tiempo y deja ver que si no te alejas no hay salida Tengo tiempo de esperar y de verte cuando arranca el día Te estoy esperando y es así, el tiempo no pasa cuando espero Quiero que me acompañes, es la solución, un salto al amor Dame una señal y la oportunidad de demostrarte Que es mejor no volver atrás, no, no Solo una señal Si es que todavía no he perdido En tu amor y mi soledad Solo una señal Palmas arriba, dale Y arriba todo el mundo a sus casas, bailando con falsa VIH Una señal ¿Qué dice? Tengo tiempo de esperar y de verte cuando arranca el día Te estoy esperando y es así, el tiempo no pasa cuando espero Quiero que me acompañes, es la solución, un salto al amor Dame una señal Dame una señal Dame una señal En tu amor y mi soledad En tu amor y mi soledad Y se va Che Solo una señal Y esta Se va Muchas gracias Che